Buena gente, soy Capturundito, el mismo boludo de siempre, jugando a Voxibon y perdieron el tiempo. Y bueno, la vez pasada nos habíamos quedado justo acá, en la sala del tiempo. Sin más preámbulos, vamos nomás a ver... ¿A dónde nos lleva este cohete? Board X Room. Super Uber. Es posible que ya no se cuelgue más el juego como antes. Estoy grabando con un programa diferente. ¡Guau! ¡Menuda zanahoria! ¡A ver! ¡Alto terrestre! ¡Es mi zanahoria especial experimental! ¡Astro Mutante Z15! ¡Marvin! ¡No rompas las bolas, por favor! Bueno, este nivel es un jefe. Lo que tenemos que hacer para derrotarlo... Olvídense de los relojes que colgan por ahí. Tenemos que agarrar los frijoles estos que nos tiran y devolverse a él. Entonces, los botones... Estos los confites, no sé qué son... Resulta que son... Aliens... Es medio loco esta parte, pero bueno... Son aliens comprimidos. Así que, tenemos que tirar a él... Hay que ser bien rápido porque si no somos lo suficientemente rápidos... Los aliens que están en su nave se empiezan a caer. Pero bueno, ya creo que con un alien más que me tire... La verdad que empecé rapidísimo este video, pero bueno... Este nivel es una boludez, la verdad. A ver si lo tenemos así... Y vamos a ver si funciona... ¡Perfecto! Ya terminamos el nivel. Comiste por puto... Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente agarramos los cuatro relojes... Y ya está, no había nada más en el nivel. Era una boludez. Pero bueno, siempre es necesario hacer todos los niveles del juego. Listo. Aquí tenemos todo, Box automáticamente se va. Hacia el concho de la logra. Y más allá. Y ya está. Cortísimo. Genial. Perfecto. Has acabado este nivel. A ver que se nos abre. ¿Por dónde se va el buquerque? Voy a guardar tu posición. Por ahora no. Adiós. Bueno, a ver. Vamos a ubicar la máquina del tiempo. No sé si ustedes estaban pendientes, pero nos está quedando un nivel. Justamente nos queda pendiente un nivel. Que es de... La edad de piedra. Uno de los últimos ya. Que también es cortito. Dura menos de dos minutos. Hay que hacerlo bien rápido. Y es este. Temporada del conejo o del pato. Para simplemente agarrar una zanahoria de oro y después ya romper más las bolas. Bueno, esto es un... Una clara referencia a los dibujitos. Temporada del pato o del conejo. Eh, pedazo de sanga, ¿no? ¿Qué haces? Bueno. Como ven, tenemos... Este nivel lo que tenemos que hacer. Es darle a todos los carteles que tengan la cara de Vox. Para que se transformen en carteles de Lucas. Esto, bueno, si... Si ustedes veían la serie no hace falta explicarlo, ¿no? Capaz que si... Si son bastante chicos. Bueno, no van a entender la referencia, pero... En la serie siempre hacían este... Chiste de temporada del pato o del conejo. Siempre al final la terminaba ligando Lucas. Así que, bueno. Tenemos un... Un tiempo para ir volteando la mayor cantidad de... Carteles posibles. Son 15 en total, por lo que vemos. Y una vez que ya tenemos todo, simplemente dediquémonos a... Joder a Lucas. Cosa que no rompa la bola, ¿ves? Guarda, no hagan eso. Pero bueno, la cuestión es que... Es facilísimo este nivel. Hace de puto. Me llaman cetica de raza. Vení, vení, vení. No está rincón, eh. Si la rinconan así es una boludez. Y bueno, una vez que se acaba el tiempo... ¡Eh! Temporada de conejo. ¡Eh! Y la risa de él, me lo al final es lo mejor. ¡Eh! 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 Bueno, otro nivel más rápido que... Es este que desbloqueamos en la edad media. ¡Genial! ¡Perfecto! Has acabado este nivel. Voy a guardar tu posición. No, por ahora no. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós, Mer! Bueno, espero que el audio se esté escuchando un poco mejor que la vez pasada. Porque estuve notando que en los 7 videos anteriores, la música del juego se escuchaba demasiado fuerte. Va, el sonido del juego en sí. Y bueno, ahora cambié un poquito la configuración. Estoy en otra computadora. ¿Y qué les iba a decir? A ver si se quiere normalizar un poco esto. Voy a ver si tengo suficiente espacio disponible en la PC. Y ya vengo. Bueno, no pasó nada. Vamos a por dónde se va el buquerque. Que sí, otro nivel más que tenemos solamente un despertador y 8 zanahorias de oro. Que el nombre en inglés es Witch White to Albuquerque. Es un juego de palabras con la palabra Witch. Vaya, sopa de zanahoria. ¡Eh! ¿Qué hay de nuevo, vieja bruja? Uy, se ortigó la yaya. Se ortigó la yaya. Perdón. Consigue 10 objetos como este para obtener un símbolo reloj. Bueno, a ver. ¿Qué dice este cartel primero que nada? Pasá de esta línea, corre para huir de la bruja Hustle. Coge los signos rojos flotantes para ganar más tiempo. Rompe todas las cajas ACME para lograr un despertador. Bueno, tenemos nivel como este también. Que la mecánica es... Uy. No, la mecánica no. La mecánica es una carrera. O en su efecto un contrarreloj. Así que bueno, en estas carreras tenemos guarda. Tenemos símbolos de estos relojitos de 3 segundos. Que bueno, el temporizador de abajo a la izquierda, si se nos acaba, lógicamente perdemos. Ahí tenemos una canabola, vamos un poco. Tenemos también que romper cajas. Un nivel común, pero hay que hacerlo rápido, digamos. Si es un pasillo prácticamente. Guarda. Pero bueno, en esta primera parte no se tomen... Digo, no la van muy rápido, sino que la gente va a tomar más tiempo. En total, tenemos bastante tiempo de sobra. Rompan todas las cajas que por ahora damos 3. Y bueno, vamos a la segunda parte del nivel. Una vez que crucemos la línea, arranca el temporizador. Que igual no es mucha cosa, ya les digo yo. Pero bueno, ojo. Por si las dudas, traten de hacer mucho el hito, así van más rápido. Guarda. Traten de no comerse muchas macanas, como hice yo antes. Por ejemplo, eso. Que te saca un poquito de tiempo. Pero bueno. Por lo demás, vayan todos. Lo más pancho que no están. No estamos muy apretados de tiempo, realmente. Es para hacerlo con facilidad. No se olviden ninguna caja, porque una vez que pasemos a la próxima zona del nivel, no vamos a poder volver atrás a menos que salgamos del nivel y lo reiniciemos. A ver, ¿qué dice? Vaya carretera, cara de higo. Eh, vieja chota. Al otra vez y coge de nuevo los signos rojos más 3 para ganar más tiempo. Y recuerda, rompe todas las cajas sangre. Acá, en el momento que pisamos la línea, aparece este tronco. Que si no subimos es como un expreso a pilar, ¿viste? Nada más que más croto. Y bueno. Zanahorias, relojes, zanahorias, relojes. Así que volvemos primero que nada, solamente para agarrar la caja y este temporizador. Ese reloj. Y ahora seguimos. El camino normal. Decía, vaya, hazlo otra vez. Porque está hecho para que te quedes sin tiempo ahí y tengas que hacerlo dos veces. Bueno, nosotros como somos rápidos lo hacemos en un pedo. Siete cajas. Y esta es la parte más difícil. La parte de pisar cerditos. Porque acá yo no agarro casi ningún temporizador. Guarda con los yunques. Me cuesta agarrar los temporizadores acá. Guarda con los yunques. Acá esperen a que pase la pared y rueden. Igual ustedes mantengan apretado X cada cerdito en el lomo de los cerditos. Con todo lo que se pueda saltar. Y bueno. No se hagan muchos problemas si no pueden agarrar alguno que otro. Lo principal son las cajas y las zanahorias. Agarramos la última zanahoria y nos mandamos. La última caja. Con el reloj único del juego. Del nivel, perdón. Y Merlin, antes de ir al nivel, antes de salir del nivel, hable con Merlin. Bueno, una vez que le hablamos ya podemos activar los sistemas esos que nos dijo con la melodía mágica. Así que ya podríamos completar el segundo nivel de los años 30. Y bueno, ya completamos estos tres niveles. Así que voy a dejar el video hasta acá. Genial, perfecto. Has acabado este nivel. Voy a guardar tu posición. Bueno. Gracias, Mer. Adiós, Merlin. Adiós, adiós, adiós. Sí, adiós, Merlin. Y bueno. Este, yo voy a dejar el video hasta acá. Voy a renderizar lo que tengo. Así ya libero un poco en el disco. Y nos vemos en el próximo nivel. Mirá, estoy re loco. Por cierto, llegamos al 50% exactamente.